La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja dio inicio a las campañas pedagógicas en diferentes sectores de la ciudad con el fin de que los ciudadanos conduzcan adecuadamente para prevenir siniestros viales. Hoy damos inicio a las jornadas pedagógicas en Barranca Bermeja, un programa que se viene haciendo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de revisar algunos comportamientos viales que ocasionan siniestros en nuestro distrito. Hoy empezamos en el parque infantil, vamos a estar en todos los sitios de Barranca Bermeja y donde suceden siniestros viales con de tal manera que estamos trabajando seis comportamientos, uso del casco, uso de la protección, consumo de alcohol, exceso de velocidad, los implementos de protección y las señales de tránsito como el pare, semáforo en rojo y luces amarillas. El director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Devin Son Gómez, hizo el llamado a los conductores para que estén dispuestos en estas campañas y reciban las recomendaciones por parte de esta autoridad. Hoy también queremos invitar a todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja que nos acompañen, a que acatemos estas normas, a que sensibilicemos nuestro comportamiento y que podamos salvar vidas. En la vía, abraza la vida. Estas campañas iniciaron en el parque infantil y estarán en diferentes zonas de Barranca Bermeja durante cinco meses.